Muy buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a esta presentación que hoy tenemos con vosotros. Os presento a mi compañera Vanessa Cejudo, compañera docente de la Universidad Internacional de la Rioja, de la UNIR, y me presento, yo también soy Carmen Arenas, igual que ella, formo parte del claustro de docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNIR. Lo dicho, muy bienvenidos a esta sesión y muchas gracias también por compartir y por estar aquí con nosotros para hablar del futuro y del presente, para hablar de ese proyecto de vida y para hablar de esa decisión de carrera y de desarrollo profesional, de qué profesional quieres ser y quieres ser tú en concreto. Os proponemos dragones, que no sé si esto en un principio se encajaba muy bien con aquello de elegir una profesión, pero yo creo que los, vamos a compartir con vosotros que los antiguos sabían mucho y tienen muchas cosas que decirnos del entorno de trabajo y de nosotros mismos. La expresión, aquí hay dragones, seguro que sabéis o si no os recuerdo o os refresco, era una expresión que se vio escrita por primera vez en una cartografía, en la Hunt Lexus, allá por el siglo 1503, 1500 y poquito, en la que por fin aparecía escrito algo que era muy común y ahora como veis ahí en ese mapa, era pintar dragones, pintar monstruos en todo aquello que era desconocido, en todas aquellas mares en las que todavía el ser humano no había emprendido, no había iniciado una exploración, lo marcaban de esa manera. Aquí hay dragones, para explicar todos esos territorios inexplorados y peligrosos. Esto era lo que contaban antes y esto era como cartografiaban el mundo en los tiempos del medievo y si lo traemos ahora a nuestros días, fijaros, lo que nos dirían los expertos que hay ahora en empresa y en sociedad y nosotros mismos, si tenemos un minuto para reflexionar, sería el decir que estamos en un entorno buka. ¿Qué es un entorno buka? Pues son como esos dragones, significa que nuestro entorno, nuestro contexto de desarrollo personal y de desarrollo profesional es volátil, es incierto, no se sabe qué es lo que va a pasar mañana, es complejo, no hay respuestas fáciles ni exportables en todo momento y en todo lugar y en todas circunstancias y también es ampliamente ambiguo. Creo que esta forma moderna de retratar cuál es nuestro presente y cuál es nuestro futuro, esa buka volátil, incierto, complejo y ambiguo, tiene mucho que ver con esos aquí hay dragones que pintaban los cartógrafos del medievo. Todo esto para deciros que el presente es así, como bien sabéis, y que un futuro y vuestro futuro profesional también va a ser así y que ahora en este ratito que nos habéis dejado compartir con vosotros realmente lo que hacemos es lanzar un viaje, es lanzar ese viaje a Ítaca, es lanzar ese viaje a ese qué profesional quiero ser yo y visualizamos ese ideal de desarrollo, de profesional que queremos ser. Me gustaría que os quedareis unos segunditos escuchando un trozo de un poema en el que describe esa aventura del querer ser y del ser. Ítaca Cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, colmado de aventuras, colmado de experiencias. A los lestrigones y a los cíclopes, al irascible Posidón, no temas, pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino, si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita emoción te toca cuerpo y alma. A los lestrigones y a los cíclopes, al fiero Posidón, no encontrarás, a no ser que los lleves ya en tu alma, a no ser que tu alma los ponga en pie ante ti. Como hemos visto, no solamente hay incertidumbres por el poema fuera, en el entorno, sino que también hay incertidumbres, miedos y dragones dentro de nosotros que no van a aparecer en nuestro desarrollo profesional y en nuestra carrera profesional si los trabajamos, si nos enfrentamos a esos dragones. Y esa es la propuesta que traemos hoy para vosotros. Esa es la propuesta que desde la UNIR plantea, desde el conocimiento, no solamente de la realidad académica, sino también del conocimiento del día a día de las empresas, de las entidades en las que vais a participar y en las que vais a entrar a trabajar. Desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades os podemos ofrecer, o tenemos abiertos a fecha de hoy y de mañana, los grados de Educación Social, de Trabajo Social, de Humanidades, de Traducción e Interpretación, de Comunicación, el grado de Música, el grado de Teatro, el grado de Historia del Arte, de Filosofía, Política y Economía, de Historia y Geografía, todos ellos grados oficiales en el espacio europeo. Y a través de este Impact Learning, que es así como le llamamos, al final de tu grado, es decir, al final de tus cuatro años, no solamente podrás tener ese grado oficial de esa profesión que es la que tú quieres desempeñar, ese viaje a esa ítaca a la que tú quieres llegar, sino que también vas a tener otras dos titulaciones más. Un título de Especialista Universitario en Creación Artística Aplicada a Sociedades Sostenibles, que es de lo que vamos a hablar en concreto ahora, y también un certificado de Global Impact Leader por Marconi, una universidad de Estados Unidos de Miami. Ese sería, digamos, como el pack de este viaje hacia ese profesional que quiere ser en un entorno, como ya sabemos, nos podemos quedar con la idea más clásica de dragones, en un entorno de dragones o un entorno de volátil, complejo, ambivo y demás. En qué consiste, en pocas palabras, bueno, pues arrancaríamos en octubre, que es cuando empiezan los grados en nuestra facultad, es una duración de cuatro años, te acompañará a lo largo de lo que es todo el grado, y en sí van a suponer como una asignatura más, es decir, va a ser seis créditos ECTS cada uno de los años. Vamos a trabajar con la metodología Impact Leader, Impact Learning, perdón, que es esa metodología para enfrentar dragones, y vas a participar en actividades transversales para todas las facultades de toda la Universidad Unida, es decir, no solamente, y lo de solamente, entre comillas, porque ya habéis oído la amplia variedad de grados que tenemos en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, pero vas a estar en contacto también con otros alumnos y alumnas que están en otras áreas de conocimiento. ¿Por qué Impact Learning? ¿Por qué hemos desarrollado esta metodología? Bueno, pues básicamente porque nuestra realidad ha cambiado, y no solamente porque nuestra realidad ha cambiado, sino porque eso hace que cambiemos también nosotros, no solo se transforma el contexto, también nos transformamos nosotros. De alguna manera me gustaría trasladaros la idea desde este punto de vista. Fijaros, a cualquier universidad que vayáis para estudiar cualquier grado, el grado de vuestra ilusión, vuestra ITACA, pues os van a contar lo que podríamos llamar el pasado. ¿Por qué el pasado? Porque lo que tiene ahora mismo la universidad, esos libros, esas investigaciones, ocurrieron hace un tiempo. Es decir, ocurrieron unos hechos que investigaron, que probaron, que contrastaron, que escribieron y que publicaron, y que por lo tanto son accesibles ahora para nosotros. Pero son todo pasado. Son todo de ayer hacia atrás. Siempre es así. Si no, no lo podríamos tener en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo con esta metodología Impact Learning? Pues estamos haciendo traerlo a la realidad, es decir, al presente. Entonces, no solamente vas a tener ese pasado, o sea, todo ese conocimiento, todo ese acúmulo, todo ese saber, sino que también vas a enfrentar, contrastar, ensayar, probar con el presente de las empresas y de las entidades con las que tenemos convenios y acuerdos en las que te van a plantear o nos van a plantear retos reales. ¿Cómo estamos trabajando ahora en música? ¿Cómo estamos trabajando ahora desde el trabajo social, desde la traducción? Es decir, todos esos retos que están enfrentando el día a día profesionales de hoy. Y no solamente eso, que ya es, sino que damos un salto hacia el futuro. ¿Un salto hacia el futuro cómo? Pues si somos sinceros, como ese mundo o ese mar donde solo hay, o donde hay dragones, es decir, donde es volátil, incierto, complejo, ambiguo, toda la realidad y toda la verdad que podemos traer es que tú estarás ahí. Es decir, de lo único que sabemos es que eres tú el que estás ahí. Y por lo tanto, lo que hay que trabajar son todas esas competencias extraordinarias que te van a ayudar a enfrentar ese entorno y que te van a ayudar a trabajar esos dragones que en nombre de, bueno, legistriones, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, que habla el poema, ¿no? Te va a ayudar a enfrentar y poder dominar, ¿no?, a esos miedos que te puedan impedir dar esas respuestas, ¿no?, cabales, capaces en el entorno profesional en el que tú te vayas a desarrollar mañana, siendo ese mañana cuando sea y siendo ese entorno cuando sea. Pues sí, como bien decía Carmen, la realidad ha cambiado. Y obviamente muchos ya conocemos cómo son esas organizaciones, esas empresas y esos grandes organismos que mueven este mundo y que realmente nos afectan y nosotros también afectamos a ellos. El mundo ha cambiado, es un entorno digital, es diverso, es complejo y además necesita de nuevos modelos. Es un nuevo paradigma, vivimos un nuevo paradigma en el cual las personas que vivimos en este entorno tienen que ser de otra manera diferente. Esto no es algo malo de por sí, al revés, es una oportunidad. Y hoy en día, además, el escenario en el que nos movemos es el mundo. Hemos pasado ya, digamos, los límites espaciales casi temporales y ahora nos movemos en un escenario mundial. Y lejos de que todo esto nos abrume, lo queremos aprovechar como una oportunidad. Pensemos que el mundo es absolutamente visual, recibimos cantidad de información por audiovisual, por fotografías, por cantidad, digamos, de fuentes diversas. Y además de eso, hay un apartado, quizás un paso más adelante. Y es que es interactivo, es decir, nos pide algo. Eso que estamos viendo nos pide acción, nos pide decisiones. Estar implicados en ese mundo de una manera activa, no recibir información de manera pasiva. Y esto provoca, obviamente, que ya no seamos meramente consumidores de la información o consumidores de ciertos procesos, sino que nosotros creamos también esos procesos. Con lo cual, ese escenario del mundo nos hace pensar en cómo queremos una universidad que responda realmente a esta realidad. Esta realidad que es realmente prometedora, es entusiasta y curiosa, porque nos abre infinitos caminos. Y por eso nosotros pensábamos en que quizás la mejor manera de abordar esto con positivismo, optimismo, como una oportunidad para que realmente sentirnos preparados y valientes contra estos dragones que nos contaba Carmen, es por medio de la metodología de Infant Learning. Es una metodología que precisamente en este entorno que decía también Carmen Buca, de volatilidad, incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad, pues nos centremos en la gestión de proyectos y en la toma de decisiones más o menos rápida, porque ha habido un ejercicio previo que nos ha facilitado que esa toma de decisiones sea lo más natural y orgánica posible. Que algo que no esperábamos no nos resulte una cuestión, un problema o un obstáculo en nuestra propia profesión. Como sabéis, ahora mismo ya no nos van los expertos. Hubo una época en la que los expertos, las especializaciones, eran un poco lo que se demandaba. Actualmente se demanda un conocimiento holístico, contaminación de saberes, que realmente podamos compartir ciertas inquietudes, obviamente como profesionales, pero que nos dejemos contagiar de otras personas y de otros profesionales que están realmente en nuestro propio entorno y que no vivamos en una realidad compartimentada, porque no es la realidad. La realidad está contaminada de múltiples situaciones, de múltiples saberes, con lo cual esta metodología in-Pand Learning lo que pretende precisamente es asemejarse lo máximo a la realidad que estamos viviendo. Por lo tanto, que esa multidisciplinaridad y esa experiencia y esa forma de co-crear y co-producir y de generar conocimiento sea una realidad y sea el método con el cual aprendemos. Por así decirlo, si pudiéramos decirlo en pequeñas claves, en realidad es cómo gestionar esta incertidumbre que estamos acostumbrados ya, sobre todo con los últimos acontecimientos, a dar respuestas rápidas, porque el mundo nos lo está pidiendo. Y eso no tiene que ser un proceso, digamos, de miedo ni de bloqueo, sino que es un proceso de aprendizaje continuo y de aprendizaje multidisciplinar, en donde vamos a estar en continuo contacto con otras disciplinas que nos puedan ayudar a ver el mundo de la manera más real posible, con muchísimo más completa. Y sobre todo, ejercitar, porque es una cuestión de ejercicio y del día a día, la curiosidad y la experimentación. Estar continuamente en ese lado, en el cual estamos preguntándonos sobre las cosas y dándonos nuestras propias respuestas con nuestro entorno que nos ayuda. Algo un poco más concreto de toda esta metodología de Impact Learning que os ha contado Vanessa sería lo que nosotros de manera resumida llamamos las cuatro P's, que sería un poco donde pivotara, la quinta, donde pivotara esta metodología. Por un lado se centra en proyectos, en proyectos reales, concretos, que están ahora mismo viviendo y desarrollando la realidad económica, empresarial, social y cultural de la realidad actual, del día a día, de donde estés. Por otro lado, tiene que ver con el porfolio, es decir, tiene que ver con que desde el primer momento tú estás desarrollando ese profesional, es decir, estás dando respuestas, estás dando alternativas, estás construyendo tu propia, si me permitís, propia marca personal y estás dando al mundo, comunicando en ese espacio virtual cuáles son tus propuestas, cómo lo haces, desde dónde lo estás planteando y desde dónde estás tú enfocando los asuntos. También es una, la tercera P es la P de personas, es decir, lo que buscamos es potenciar habilidades, la comunicación, trabajar en equipo. Estos proyectos, por ejemplo, que tu propuesta se visualiza en un porfolio están guiados por mentores de las propias empresas o entidades que lo están llevando y que son sus responsabilidades al día de hoy. Pues estas personas también forman parte de tu red y nos centramos en problemas, es decir, nos centramos en qué es lo que está pasando hoy y cómo lo vamos a enfocar, cómo lo vamos a desarrollar, cómo el hecho de conocer más de música o conocer más de las artes preformativas o de capacidad para trasladar comunicación de una manera mucho más visual, pues nos va a ayudar a trabajar todo esto, a tener un pensamiento más crítico y a ser mucho más creativos. Ejemplos os vamos a ir dando después un poquitito en unos vídeos que luego os vamos a poner. ¿En sí qué es? Pues mirad, es un aprendizaje intensivo, 100% práctico, presencial. Me atrevería a decir que, y me atrevo, que prácticamente no es de libro, es decir, no es de leer, no es de vivir, es de experimentar, es de trastear, si me permitís esa palabra tan coloquial. También es ajustando los problemas al día a día, al hoy, sobre lo que vamos a pensar. Y fijaros que esto no solamente tiene impacto en esa construcción que ya es, del profesional que tú quieres ser, sino que también vamos a ir aterrizándolo en uno de los que suelen ser escollos en este desarrollo académico que es el trabajo fin de grado, aquel trabajo que tú presentas en un tribunal y en el que tienes que mostrar al exterior que realmente esos saberes y esas competencias las tienes. Pues desde ese inicio vamos a poder trabajar juntos desde el año 1 y ese proyecto de trabajo fin de grado va a ser una herramienta perfecta para poder ir creciendo y para poder desarrollar. También vamos a viajar y os proponemos dos viajes grandes, largos. Uno está cerrado en el segundo curso, si no me equivoqué, que iríamos a Perú y en el cuarto año todavía estamos un poco indecisos. Tenemos tres opciones sobre la mesa y estamos ahí barejando todavía cuál sería, pero bueno, probablemente alrededor de Miami o Bristol o Londres. Estamos ahí un poco dando vueltas a esas tres opciones y lo que hablábamos de adquirir esas competencias, porque es lo que decía Vanessa, ya no se requieren especialistas porque no se sabe sobre qué hay que especializarse, es decir, lo que se necesita son capacidad de respuesta, lo que se necesita es talento, el poder responder y poder hacer frente a la tarea sea la que sea. Me parece que a mi compañera no se la oye bien, así que mientras, ahora. Perdón, me había silenciado. Sí, como decía Carmen, para poder llevar a cabo este tipo de metodología se han diseñado actividades absolutamente presenciales y que de alguna manera generen esa experiencia, ese conocimiento vivencial y que los saberes realmente de cada una de las disciplinas pues estén circulando continuamente en este ambiente. Entre ellos están los workshops de visual thinking, que realmente son talleres muy prácticos en donde se propone que artistas contemporáneos, que ahora mismo son, por así decirlo, no penséis en un pintor o en un escultor, pensar que son profesionales que hacen representaciones simbólicas, están continuamente generando esas representaciones simbólicas, con lo cual, cuánto podemos aprender de sus procesos creativos para aplicarlo a nuestra propia profesión. No queremos ser artistas, pero queremos aprender de ellos para poder aplicar una manera única y exclusiva en nuestra propia práctica profesional. Luego están los talks about, son espacios muy importantes de reflexión y de discusión, en donde realmente se produce ese flujo de conocimiento más horizontal, en donde obviamente hay una persona que lidera estos talks, estos talks, pero sin embargo lo que se prioriza es precisamente que todos los compañeros y compañeras puedan compartir sus saberes, compartir sus inquietudes, sus descubrimientos y poder reflexionar conjuntamente. Luego proponemos una residencia creativa que es una jornada de inmersión con distintas temáticas que afectan obviamente transversalmente también a nuestra profesión. Esto también supone compartir algo muchísimo más cotidiano, porque son residencias en las cuales tú vas a estar con compañeros y vas a extender tu ámbito universitario a una serie de hábitos cotidianos, como poder compartir un lugar donde despertar, pensar en lo que hay alrededor y una cantidad de espacios en donde se comparte en común cuestiones que son muy importantes también. Luego también se incluyen visitas, visitas a proyectos digamos reales, reales y de innovación y poder colarnos en esas visitas en lo que llamamos a veces la cocina, en sitios donde no están las cosas expuestas sino se está trabajando en ellas, donde se producen los procesos, los procesos ahora mismo son mucho más importantes que los resultados, porque de los procesos se adquieren muchísimo conocimiento. Entonces, estas visitas tienen esa orientación de entrar un poco a la trastienda y ver y bichear, como decía Carmen, en las cuestiones claves. Luego, obviamente, también un proceso de hide hunting que es importante que tengamos sesiones con los reclutadores, con gente que realmente nos descubra. Por eso, estos primeros años de inmersión en donde poco a poco nos vamos haciendo ese profesional único en el cual tenemos nuestra propia impronta, nuestro propio carácter en la manera de hacer en nuestra profesión. Y, obviamente, hay una parte muy importante que se ha considerado fundamental que son estos viajes. El viaje como algo más que algo que se pueda disfrutar, sino que el viaje supone otro reto, otra cosa desconocida. Un lugar en donde se generan muchas expectativas, se aprende mucho, sales de tu ámbito de confort y creemos que el viaje también es una herramienta excepcional para poder incorporarnos en este siglo XXI con todas las capacidades del mundo. Y luego, hay una parte de proyectos que es esta parte de portfolio personal y el blog artístico que lo que pretende realmente es que estemos siempre acompañándonos con una serie de reflexiones más bien hacia adentro. O sea, si hemos estado en esas actividades primeras, intensivas, con una comunidad compartiendo estos saberes, hay una parte del proyecto en la cual es más inmasivo, donde nosotros aterrizamos ese conocimiento, lo articulamos y generamos nuestra propia forma a nuestra profesión. Por lo tanto, ese proyecto, ese blog artístico y ese portfolio personal es muy importante para poder llegar a comunicar a los demás quién soy en este mundo, qué pretendo, cuál es mi profesión, desde dónde trabajo y cuál es mi inquietud. Y luego habrá una parte, digamos, obviamente de acompañamiento personalizado que siempre es necesario, aunque estemos hablando, digamos, de empoderarnos con estos dragones y con estas incertidumbres, siempre hay una ayuda, hay un mentor que nos va a estar acompañando en estos proyectos, que nos va a estar ayudando a construir esta profesión conjuntamente. Y os voy a contar un poco cómo son estos casos prácticos, porque estábamos hablando de estas actividades, vamos a reducir unas cuantas, pero para poder entender exactamente en qué consisten y cómo afectarían a nuestra profesión. Pensemos, por ejemplo, dentro, digamos, del ámbito de intervención social, que volvemos a lo mismo, no estamos, como en estos workshops nos vamos a encontrar estudiantes de muchísimos ámbitos, vamos a ver exactamente un ámbito concreto en la intervención social, pero sin embargo, sí que va a estar orientado a una cuestión concreta, a una cuestión muy concreta, que es precisamente cómo podemos en un espacio como el que vais a ver ahora mismo de este artista que se llama Isidro López Aparicio, en un contexto de recursos mínimos como es el Sáhara Occidental, con los recursos que se encuentran en el Sáhara, él quiere denunciar el hecho de que hay lo que podría ser la frontera de minas más grande del mundo. Esas minas que obviamente la población saharaui no ve porque están enterradas y que el artista propone de alguna manera con su intervención avisar sobre esas minas y ver exactamente cómo poder evitarlo además de generar un vídeo que ha trascendido más allá del Sáhara y ahora mismo está en circuitos internacionales intentando cambiar esta situación y conseguir un consenso internacional para que esas minas de una vez por todas se puedan eliminar. Vamos a abrir un vídeo para que podamos entender un poquito esta cuestión. Dúgúj, a la ciudad de Sáhara, 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 el Náhuq, ... ... ... ... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ya habéis visto que con unas ruedas, un eje, unas ruedinas y unas velas Lo que hace es que recorre zonas y ese peso aplasta las minas que estén en el camino Y por lo tanto va dejando ese camino libre para la población para que pueda andar por esas zonas liberadas Y es un poco la idea que queremos, el tipo de objetivo último que perseguimos Que es esa capacidad de respuesta a problemas reales con los recursos que tengas Y además pensar que el recurso que utiliza para que se mueva esa instalación es el viento En el Sahara lo que hay es viento, las velas son las telas de las mujeres con lo que visten las mujeres saharauis Y simplemente unas ruedas y con eso construyó esta instalación Aquí tenemos otro caso de un artista que además participó de una expedición muy interesante Que se hizo por el Atlántico porque diversas empresas y organizaciones de todo el mundo Ya sean empresas grandes, digamos con grandes beneficios como empresas de fundaciones, organizaciones o ONGs del tercer sector Se unieron para hacer todos los años una expedición donde se unen 15 mujeres de diferentes disciplinas Y lo que hacen es precisamente investigar sobre el tema de los plásticos en el mar Después, claro, obviamente cada una de ellas son biólogas, físicas, hay siempre un artista visual En este caso era María Arceo que es una artista gallega Hay matemáticas, cada una de ellas observa el fenómeno desde su disciplina Pero obviamente como decimos contaminándose del resto de los saberes del resto de compañeras Y luego construyen sus tesis y sus investigaciones En el caso de María, obviamente como es una artista visual Construyó en torno al Támesis Estuvo recogiendo plásticos durante mucho tiempo Y esos plásticos los clasificó por colores y por formas Para poder comunicar precisamente el problema de los plásticos Esta cuestión que nos vuelve a decir Bueno, pues que a través, digamos, de un proceso creativo Podemos entender muchas cuestiones A partir de esta instalación que hizo María Se tomaron muchas decisiones Entre otras, por ejemplo, se encontró un patrón Había cantidad de huevos Kinder No sé si lo recordáis, los huevos tienen un corazón Donde guardan el muñequito que viene dentro Y ese huevo es de plástico Se escribieron diversas cartas de denuncia Se unieron con distintas universidades y demás Para conseguir que ese huevo Kinder no tuviera el plástico Y se consiguió Además de otra serie de cosas Como, por ejemplo, que en los lugares, digamos En Londres y en Inglaterra Se impuso una ley para prohibir las pajitas de plástico Entonces, como vemos, también Volvemos a lo mismo A cómo realmente el mundo está pidiendo Esa fórmula, digamos, de conocimiento En donde nos encontramos con distintas disciplinas Que están en torno a, en este caso, también un viaje Y cómo la resolución final es mucho más efectiva Y es muy creativa En el sentido de que, finalmente, nos hace a todos partícipes De esa investigación Veamos también En otro caso, por ejemplo En Historia y Geografía En Historia y Geografía Este es un proyecto de una artista Que se llama Rosel Meseguer Y ella, bueno, ganó la última beca de Botín En torno a esta investigación Para que veamos cómo podemos investigar Y cómo podemos generar, digamos Otras perspectivas de la historia, la geografía Desde otros lugares Y ella lo que hace es que genera A partir de la tabla periódica Se cumplió hace dos años El 150 aniversario de la tabla periódica De los elementos Ella cuenta la tabla periódica Pero en vez de centrarse a un nivel químico Lo cuenta con las mini historias Las pequeñas conversaciones Que hay en torno a precisamente el elemento El elemento en cuestión Que ha afectado a un lugar concreto Por ejemplo, cómo ciertos elementos Han trastocado completamente Países enteros en los que de repente Eran invisibles Se han convertido en foco de atención O cómo, por ejemplo Otros elementos Se han desviado Y de ser un elemento Que valía a nivel Digamos, científico O sanitario Pues se transforma también Como un elemento de poder O de explotación Como podría ser el tema Del radio Ella Su proyecto está libre también Se puede ver perfectamente Y es otra manera Digamos, de entender Cómo podemos ver La realidad Desde otra perspectiva Desde este proceso creativo También Otra fórmula Que no es este workshop De visual thinking Os proponemos hacer Bueno, casos Visitas a centros De innovación interdisciplinar En donde Nos metamos Precisamente En eso que se decía yo En la cocina de los lugares Y donde veamos Los procesos De construcción De cuestiones Que realmente Afectan a la sociedad Y que son Muy novedosas Veamos El caso, por ejemplo De autofabricantes Que se presentan En el Mediado Prado Esa sería Una de las visitas Que haríamos Empezamos a trabajar En Sevilla Hace un par de años Con un proyecto personal De una familia Que estaba buscando Otra alternativa A las soluciones Que da el sistema Sanitario actual Y a partir de ahí Empezamos a investigar Qué otras opciones hay Para que una familia O una persona Pueda autogestionarse Una asistencia técnica Personal Actualmente El sistema sanitario Si cumple ciertos parámetros Y además depende De cada una De las 17 comunidades Autónomas Tiene unos procesos Diferentes Para que tú puedas Aoptar a una De las prótesis Que te ofrece En catálogo El sistema El sistema de salud Y normalmente Son prótesis Con una tecnología Un pelín anticuada Muy costosa No debido a su coste material Sino al coste De las patentes Que hay detrás De estos objetos Y normalmente Muy invasiva Con los usuarios Con las personas O con los niños Que la llevan La conexión Entre lo que se está Desarrollando aquí El sistema sanitario O el sistema público Es cero Ninguna Estamos trabajando Básicamente En una alternativa Completamente diferente Basada en otros parámetros Incluso en otra tecnología En otra manera De fabricar O de gestionarse El espacio material O la materia De una asistencia técnica Desde el usuario Además Y con el usuario Implicado en el propio proceso Y en la propia gestión Del recurso El caso más bonito Que más nos ha gustado Al equipo Y que más nos ha dado fuerza Al equipo Para continuar el proyecto Ha sido cuando Héctor se probó La primera prótesis mecánica Que tuvo En la cual Él se la terminó De montar Porque tenía que aprender Él eligió Todo el diseño Los colores De la prótesis Y después Era el elemento Diferenciador Y positivo Dentro de su grupo De amigos Y dentro del colegio Aparte Que para él Era un avance Poder hacer ciertas actividades Que antes Le resultaban Un poco más dificultosas Y que además Él la entiende Como una ayuda En ciertos momentos De su vida Simplemente En este segundo año El reto es Seguir con el proyecto Que ya empezamos En el primer año Aquí en Media Lab Terminar el prototipo Cero Y empezar Seguramente A partir de 2017 Las primeras pruebas Con los pequeños De las familias Que están involucradas En el proyecto Todo el proyecto Que está Bueno, esto sería también Un ejemplo De aquellos lugares Que normalmente No están muy visibles Aunque están en las ciudades Y en nuestros entornos En donde se está innovando Continuamente Y precisamente Se va a cartografiar Se va a mapear Este tipo de lugares Para poder Generar este tipo De visitas Y poder Entender Todos esos procesos Que no son Media Lab Prado Está hablando De autofabricantes Pero tienen Quizás A lo mejor 20 proyectos abiertos Que van Que van Desde temas De alimentación Temas De contaminación Sostenibilidad De habitabilidad De temas arquitectónicos También De gestión Digamos De cuestiones De intervención social Hay cantidad De proyectos abiertos Y todos ellos Son muy inspiradores Para ver exactamente Cómo se trabaja En colectivo Y con Bueno Pues con Este tipo Digamos De procesos Tan abiertos Que nos ayudan A entender El mundo de hoy Luego Contaros también En qué Consistirían Estas Residencias Creativas Las residencias Creativas Como os decíamos Pretenden De alguna manera Generar Esa Esa Experiencia Vivencial Ese capítulo En nuestra vida Que no Vamos a olvidar Y en este caso En En el primer curso Se ha elegido Una residencia De Lanart Esta residencia De Lanart Trata Precisamente De De Estar En un entorno Completamente natural Aprender Del movimiento De Lanart En donde El aprendizaje No solamente Es Un diálogo Con la naturaleza Sino que nos habla De cuestiones Como son La historia En mayúsculas O las pequeñas historias Que se cuentan Del lugar O de los fenómenos físicos Aspectos filosóficos Y estéticos Como puedan ser Bueno pues Rituales O cuestiones Que suceden En ese lugar Temas de matemáticas De la astrología Y por supuesto Cuestiones estéticas Y artísticas En esta residencia Se pretende De alguna manera Precisamente El vivir Esa experiencia Y ese Capítulo En nuestra vida Que no Bueno Que no Olvidaremos Porque realmente Estamos en un entorno Completamente Diferente Al que es El urbano Y estaremos Precisamente En diálogo Continuo Con estas Fórmulas Creativas En las que Bueno Vamos a estar Experimentando Distintos procesos Y distintas Cuestiones Que nos van a Enriquecer muchísimo Bueno Y ya Poco más Nos queda Por Por desearte Que Que tengas Un buen viaje A Ítaca Que tus sueños De ser el profesional Que quieres ser Se cumplan Y como decía El poeta Que sea largo Y lleno de encuentros Y lleno de experiencias No sé Si Si tenemos Preguntas O Alguien quiere Intervenir No hay ninguna Pregunta Vanessa Carmen Pero si os parece Un titular así Para finalizar Para finalizar Pues Sé Quien quieres ser Persigue Tus sueños Persigue Ese Ítaca Y Aquí nos tienes Aquí nos tienes En la medida En que podamos Ser útil En la medida En que Podamos Ayudar A través de O Participar Con todas Las experiencias Con todas Este Este viaje Que te proponemos Pues De desarrollo Personal Y profesional Disfruta Y vive Que es lo que Que es lo que hay No sé si Vanessa Quieres decir Alguna cosa más Yo creo que no Que obviamente Si es el Invitaros A que Conozcáis Una nueva Fórmula De poder Compatibilizar Una Una nueva Diversidad Online Con Con una Experiencia Y Que realmente Bueno Es un Es algo Que seguramente Si yo Pudiera Lo haría Si hubiera podido Elegir Hubiera estudiado De esta manera Y desde ese lugar Se ha creado Y se ha pensado Muchas gracias Carmen Vanessa Y nada A los participantes Los asistentes Cualquier duda Que tengáis Estamos a vuestra Disposición En unir Muchas gracias Hasta luego Gracias 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 por ver el video.